Nos acompañan José Ramón Díaz y Manuel Betánces. Ellos van a conversar con nosotros acerca de una cadena radial sobre historia, desarrollo y proyección de San Francisco de Macorís. Lo que vamos a indagar con ello es cuál es el objeto, el objetivo, y si es permanente, si es por tiempo, cómo va a funcionar eso. Buenos días. Bien, buenos días, amados. Buenos días a San Francisco de Macorís y a ustedes que nos abren la puerta de este espacio que es un toque de qué de la mañana. José Ramón, buenos días. Buenos días, saludamos a esta vasta audiencia de esta, que ya es una costumbre de mañana aquí a través de esta plataforma Telenor. Nos sentimos felices y contentos por la invitación. Como dice Amado, yo soy el productor del programa radial Contacto Matinal, que tiene cinco años y medio ya en el aire, a través de una hermana estación del Festival 90.3 del Circuito Iberradio. Y hemos producido para esta ocasión de los 246 aniversarios de San Francisco de Macorís un programa especial. San Francisco se merece algo de altura. Y qué bueno que también la comisión está haciendo una gran labor en estos 246 aniversarios de nuestra fundación, de nuestro municipio. Y para eso, Amado y panelista, tenemos un programa de cinco horas, de 7 a 12 del mediodía. Ahí pasarán unos 30 panelistas, en su defecto por renglones, los profesionales de cada área. Y ahí estaremos contándole interacción con el público, anécdota con responsables desde la calle, lugares emblemáticos, que vamos a contar la historia que no se ha contado de nuestro municipio. Bien, cómo no. Bueno, yo pienso que José Ramón ha hecho como un collage de lo que vamos a hacer. Sin embargo, San Francisco de Macorís, que es nuestro municipio, que es nuestra casa grande, merece que empecemos nosotros a ver la historia palmo a palmo. Tú sabes que aquí la historia cultural de San Francisco de Macorís, la historia literaria, que hay muchos poetas, escritores, que andan por ahí por la calle y que nadie conoce. Pero además, hay muchos municipios en sus calles que tampoco se conocen. Y tampoco los profesores de historia están indagando para que sepan quién es Emilio Prudón, quién es Pedro Francisco Bonó, quiénes son estos ilustres ciudadanos del mundo, para decirlo así, que han sembrado esperanza, que han sembrado paz, que han sembrado confianza y desarrollo a todo lo largo y ancho de su vida. Entonces, nosotros queremos... Cristino Seno, que fue el primer secretario del municipio. Mencionamos, entre otros, el municipio, es para dar una pincelada de lo que vamos a abordar ahí. Cada uno en su espacio importante. Por ejemplo, ¿cuál aporte ha hecho Medio Ambiente a San Francisco de Macorís? Víctor Almanza, Santa, que es la fundadora de la... Presidenta de la Fundación Lomaquita Espuela. Saúl Toribio, en la cultura, ayer Concepción, en la poesía, está Noé Saya, Miguel Medina, en la parte política de izquierda, cómo es un movimiento revolucionario dominicano en San Francisco de Macorís, cuáles son sus mejores exponentes, por qué el sistema político de izquierda se ha degenerado en este país. O sea, hablar de esos elementos. Hablar de la fundación de San Francisco en término histórico, en término real, por dos profesionales de la universidad, Eudes Almanza y Florentino Duarte van a contar la historia, los orígenes de San Francisco y su evolución. Y así, por ejemplo, Luis E. Muldo, Antonia Santana van a contar la historia de las instituciones de servicio social, al igual que el oncológico, van a contar su historia. Y así lo haremos por renglones, son cinco horas de producción, vamos a conectar con el circuito Ibi Radio, con H102, Ibi Radio y posiblemente con Santiago a través del cocodrilo. O sea, que es un programa que se ha ido haciendo en San Francisco de Macorís en diferentes épocas. Nosotros queremos condensarlo ahora en un solo día, en cinco horas. Donde cada quien va a contar la anécdota, como dijo José Ramón, va a contar la historia y va a contar lo que conoce. Por ejemplo, Amado, el movimiento clubístico de San Francisco de Macorís ha desaparecido. Entonces, la génesis de ese movimiento cultural, ¿por qué nosotros, usted, Amado, yo, Francis, y el Jan, que hemos participado en el movimiento clubístico y que fuimos protagonistas en esa época, hoy no encontramos clubes deportivos y culturales, encontramos clubes deportivos. Hay poco, pero se han ido degenerando porque la gente anda como envuelta en otras cosas. El cultural que queda es el Gregorio Luper. Solamente. Ya han pedido su esencia. Entonces, nosotros queremos ese día, inclusive reunimos con Eugenio, Eugenio quería que fuera desde aquí, desde esta plataforma, pero ya teníamos una plataforma montada que no podíamos de ahora para ahorita desconectar y hemos hecho un acuerdo con Eugenio. Agradecemos esa disponibilidad de Eugenio. Y nos van a enviar una cámara para hacerlo diferido en algunos momentos y estamos haciendo eso de manera interesante. Bien. ¿Cómo no? Bien, mira, una cuestión. La programación es esencialmente producto del día D, celebración, aniversario de la ciudad. Ustedes tienen un plan de cinco horas. Sí. Entonces, ¿cuál es actividades? Tú entiendes que, ustedes entienden, aparte de la de informar y de historiografía, debe incluir un día de celebración de San Francisco de Macorís, porque aunque tenemos una comisión que lo ha hecho muy bien y el alcalde ha dado todo el apoyo, creo que faltan algunos detalles que ustedes sugieren. Mira, por ejemplo, yo pienso que Pilar Tavera, que fue la primera reina de Santa Ana, necesita que tenga una estatua, que sea de establecer una estatua, pero para estos días de Santa Ana. Por ejemplo, porque no se está reconociendo a la gente que ha andado para San Francisco de Macorís. ¿Tú sabes, que usted me interrumpa? No, 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 tranquilo. Una estatua que está aquí en la avenida Eduardo Cunjar, la avenida de los Rieles, ¿de qué es eso? Una mujer desnuda que está ahí. No, no, es la madre de nutricio. No puede ser. No puede ser. Está sentada. No, no, no. ¿Y tiene un libro abierto? Tiene un libro abierto. ¿A dónde que está? Dime. En la avenida de los Rieles. ¿Cuál es la de los Rieles? Ah, la de los Rieles. Hay una mujer desnuda ahí que yo no sé quién. Con una cosa aquí en la madre. Ajá, pero no. Ese es una estatua de Manuel Valerio. Estaba aquí frente a Telenor. Exactamente. Estaba aquí frente a Telenor, la movieron y la colocaron ahí. Se tiene la historia. ¿Qué es lo que significa? Porque está en un punto que casi no se ve, pero la hija mía me preguntó el otro día a una niña de Apeña, cuatro años, que qué pasaba, que esa mujer estaba sin ropa. Hay que explicar, pues yo no sabía. Bueno, lo que pasa es que la escultura No puedo decirle nada. Se pierde la historia cuando se hace así. La escultura es de Manuel y fue un profesor emblemático de pintura y escultura en Bellasar, ¿sí? Un escultor genial. Un escultor extraordinario, pero además las esculturas, la historia tiene que ver con los griegos, que los griegos al final el cuerpo femenino le llamaba, bueno, el cuerpo humano le llamaba mucho. Por la perfección del arte. No, yo no creo que es la diosa Temis, verdad, si tú me dices que es la diosa el que sea, pero dímelo. No, pero yo necesito saber. Creo que no representa a nadie, porque esa estatua era como una especie de muestra de Bellasar y los estudiantes teníamos que dibujarla o quejarla. Sí, como modelo para hacer esto. Pero es importante que investiguemos, como dice Eljen, que investiguemos estos asuntos porque Macri no puede ir perdiendo su historia. No puede ir... Así es, y Francis, perdón, abarcando sobre la pregunta y la inquietud suya, sí tenemos idea de hacer otras actividades que vayan a contribuir a llevar este sano conocimiento. Por ejemplo, ese viernes, que ya es este viernes, estamos ley de dos días, como habrán muchos panelistas que van a contar la historia de su experiencia por diferentes renglones, la idea más adelante sacar una revista con todas estas informaciones para donárselas a las escuelas y a los liceos y comprometer a los maestros y directores de cada escuela y liceo que manden a estos niños a estudiar, a conocer nuestra historia porque, como dice Manuel ahorita, usted le pregunta a más de un 90% de los estudiantes de secundaria y primaria y no saben quiénes fueron esas grandes personalidades que nos han representado en este municipio de San Francisco de Macorice. Entonces, hay que resaltar la historia y qué bueno que vamos a hacer a través de esta programación y de otras programaciones que se hacen también. Nosotros queríamos pasar por aquí, que si no pasamos por este espacio entonces no hemos hecho nada en San Francisco porque en... ¿Quién era María Colorete? Se toque de qué de la mañana. María Colorete. Yo conozco a María Corona. María Corona. Porque me escribe Lleras Rodríguez aquí que esa señora que está ahí fue la abuela de María Colorete que una vez se desnudó y alguien la pintó y entonces... Yo sé que es una chanza. Señores, gracias por acompañarnos. Saludos a Lleras. Lleras muy amigos de María Colorete. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y éxito en el proyecto.